No debemos de pensar que ahora es diferente Mi momento es cuando ves que queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos La banda logística del mundo nos ha dividido Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separar el ser Nos deshicimos las maletas antes de perder el viaje La banda logística del mundo nos ha quedado La banda logística del mundo nos ha quedado Y nos ha quedado en el verano cuando cae la nieve Y nos ha quedado en el verano cuando cae la nieve Tu me vas amor, tu me vas amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos La baja lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos vivimos a que sepa a padecer Antes hicimos las maneras, antes de entender el viaje Todo más la cabeza, todo mal de todo, bien reveló Aire que despido en aquel paisaje lo teníamos no Tú me das tu fuerza que se necesita para no mancharse Tú me das amor, me das amor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta en corazón Amar es un milagro y yo te amé, nunca jamás lo imaginé Y no aguantarme desde mi piel, de tu recuerdo, de tu aquel Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverás Después de esa propia puerta, nuestra parte se dio abierta La locura apasionada del amor De quien te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cuesta en corazón Amar es un milagro y yo te amé, nunca jamás lo imaginé Y no aguantarme desde mi piel, de tu recuerdo, de tu aquel Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverás Y me arrepiento de este amor, y me arrepiento de este amor Atrévete a mirarme de frente, y decir yo no te quiero Atrévete a mirarme entre todos, mis amores yo primero Ayer dijiste, no quiero verte, ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas, que me vienes todo a día Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Atrévete a mirarme de frente, y decir yo no te quiero Atrévete a mirarme entre todos, mis amores yo primero Ayer dijiste, no quiero verte, cuando la luna moría Borracha de pasión, me juraste Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres que con ti te mueres, que con ti te mueres.